Hola que guapísimos Jota y Loro y esto es... Enseñando la revista número 54 Más super regalos La revista Patrulla Canina, claro Ya lo hacía yo, yo, bien Vale, enseña, enseña, enseña Enseño Oh, estos regalos Me recuerdan, me recuerdan Esto no lo tenemos ya Casi, ¿no? Estamos todos Oh, está pegado, está pegado No Hay que hacerlo con delicadeza No No Que delicadeza Hola, mira Todo esto Aquí tenemos el super pack De Big Grander Y la super revista Espera, que esto tiene más mierda Dice la super revistilla Número 54 ¿Abre esto? Abre eso Abre Oh, ojo Los super posters Mira que super posters Ojo Ojo Patrulla Canina Atentión Patrulla Canina Y Eso sí que suena Pero no tiene No tiene bolita No tiene bolita y funciona Aquí Vale Patrulla Canina Muy bien Y el pito Vale, ok Juego, juego, juego Juego, juego Juego, juego Juego El juego A ver si no lo tenemos No lo tenemos, ¿no? No Vale, pues Pues pasamos a que el jote Que la vacita nos enseñe Estaría bien Nada de eso Venga, para Pasa, calabocito Ahí es La Patrulla Canina Revista número 54 Vamos a ver, ¿no? Me parece muy peliculera Vale El número 54 Aquí lo tenemos A ver Es que hay una perrita Muy poderosa Pone Muy bien Todo sobre la nueva película Estupendo Es lo que pone aquí Solteo Solteo De los vehículos De la super película Muy bien Vamos a ver Dos postres Dos postres Sí, señor La portada ya promete Que sí La portada ya promete Vamos a ver Qué tenemos por aquí Vale Aquí te dice Dibuja un círculo En los dos Superpoderosos Marshall Que son iguales O sea Aquí tenemos A6 ¿Vale? Y tenemos que hacer un círculo En los dos Superpoderosos Marshall Que son iguales ¿Vale? Muy bien Aquí tenemos Más o menos Lo que es el índice Y aquí lo que te está diciendo Es como hacerte Un super megáfono Superpoderosos ¿Dónde lo conseguimos? Pues en la última página Tenemos para recortar El megáfono Super megáfono Superpoderosos Y nos está diciendo Que si quieres Apegarlo primero En una caftulina Será mucho más resistente ¿Vale? Y ahora volvemos A las primeras páginas Esto ya lo hemos visto Vale ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Aquí tenemos La super imagen De nuestros amigos Patrulleros ¿Y? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues tenemos que encontrar A todos nuestros vecinos Como podéis ver Hay vecinos escondidos Por ahí Y los vecinos A encontrar son La señorita Mayoriz Capitán Tubot Granjero Ol O Al Granjero Al será Alcalde Hullinger O Hundinger O sea El señor Porter Y la alcaldesa Goodway Ojo 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 Son la gente a encontrar Buen dibujo Me encanta ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Tenemos que encontrar Con nuestra Supervisión De rayos X Como poner aquí Las tres veces Que se repite Este patrón De dibujos En todo este recuadro Y No es muy difícil Ver sin querer Las soluciones Que están aquí abajo Muy bien Vale Aquí nos dice Oh Escribe aquí ¿Cuántas pompas Hay en el dibujo? Pues ya te lo están diciendo Y solo tienes que repasarlo Vale Pues seis pompas ¿No? Seis pompas Vale ¿Qué más te dice? Pues dice que A ver Con qué rapidez Dibujas Bueno Pintas A nuestro amigo Con su super velocidad Pues con tu super velocidad Tienes que pintar Lo más rápido posible A nuestro amigo ¿Vale? Este sería Tu super poder Vale Vale Dos imágenes Cinco diferencias Y cada vez que encontremos Una de las diferencias Hay que pintar Una de las patitas ¿Eh? Ojo Eso me gusta Vale Muy bien Aquí ¿Qué hay que Encontrar? Tenemos que encontrar Al Raider Que es diferente A los demás ¿Vale? Fíjate Bien Y tacha Al Raider Que es diferente A los demás Muy bien Aquí ya vemos Que tenemos Una de las soluciones Del dibujo anterior Y aquí Lo que hay que hacer Es unir A nuestros perretes Con sus sombras ¿Vale? Tenemos las sombras Aquí debajo Sería Sería El ejercicio A realizar ¿Qué más tenemos Por aquí? Yo creo Que lo que vamos A echar de menos En Creo, ¿eh? En esta revista Va a ser un cómic ¿Qué me dices? ¿No hay cómic? Bueno Lo veremos Lo veremos Cada besito Lo veremos Vamos a ver Mira Aquí nos dicen Que acabamos de pintar A nuestros amigos ¿Vale? Con los tonos azulitos Que nos piden ¿Eh? Ojo Y después Aquí nos dicen Que Utilizando la cuadricula Dibujemos A nuestros amigos A nuestros otros amigos ¿Vale? ¿Qué pasa? Eh Después de dibujarlo Podemos pintar también ¿Eh? Ojo Y aquí Dibuja A ver Dibújate como si fueras Un super héroe Un super cachorro Un super cachorro Pues bueno Aquí tienes para dibujarte Como si fuera un super cachorro ¿Qué pasa? Vale Vale Muy bien Y aquí te dice ¿Qué super podio te gustaría tener? Ojo ¿Eh? Ojo Ojo Vale Esto de los asteroides Me gusta ¿Eh? Vale Meteoritos Más que asteroides Meteoritos Vale Vale Tenemos aquí Los cuatro meteoritos Diferentes Que pueden haber A, B, C y D Y lo que tenemos que hacer Es poner La letra que corresponda Para seguir La trayectoria ¿Eh? Que cumpla la norma ¿Vale? Que cumpla la norma O sea Que O sea O sea A ver Uno facilito Uno facilito Yo creo que aquí sería La Por ejemplo Uno facilito Sería ese Vale Aquí nos están promocionando La revista de Peppa Pig Que ya hemos sacado nosotros Muy bien Que podéis ver el vídeo En Cariwapis Con tres regalitos Hay tres regalitos Y compra la revista Ojo Vale Los superpoderes de Sky Eh Pues lo visto El superpoder que tiene Sky Es que Puede volar Pues ya no le edita el helicóptero Y puede volar ¿Vale? Y aquí nos dice Que acabemos de dibujar El casco de Sky Y que lo pintemos Nos preguntan Cuantos meteoritos Hay en la imagen Más que preguntan Nos lo están diciendo Y lo tenemos que repasar Y lo que tenemos que hacer Es Pues bueno Hacer la superflecha Como si fuera a despegar ¿Qué te parece? Y bueno Nos salen Algunas cosillas Es que hay aquí Algunas Algunas cosillas De ellas ¿Vale? Por aquí Los recuadrillos Para poder leer ¿Eh? Ojo Vale Vale Eh Patrón noticias Pues bueno Eh Ya sabéis que han sacado Han sacado La película Es casi Es casi De ver Que han sacado También los juegos ¿No? Está claro Esto Esto ya no llegamos a tiempo Así es que Nada Y bueno Eh Los nuevos Vehículos de la película Que también están en juguetes Y también podemos conseguir Un baby pelón De la patrulla Muy bien Aquí Lo que tenemos Es Eh Le están diciendo Que Liberty Es una perrita De ciudad ¿Vale? Que su Su poder Es flexible O sea Me imagino Que se podrá estirar Y todo eso Y bueno Y además Nos están diciendo Que encontremos A nuestros Tres amigos Pequeñitos Que hay en la imagen Yo ya los he visto Aquí hay uno No os voy a decir Donde están los otros Ojo Que son tres amigos Diferentes Porque ya veremos Que cada uno Tiene su nombre Y su gorrita De diferente color Ojo Ojo al dato Vamos a enseñaros También los super mega posters Que tenemos De la película Que esto es Para colgarlo En la puerta De la habitación Que no veas Sí señor Aquí tenemos El mega poster Que enseñarlo así Pues a la larga No mola mucho Pero Mira mira Así se ve mejor Sí señor El mega poster De la patrulla Sí señor Vale Y este super mega poster También Vamos Vamos Super mega poster Ojo Ojo Vale Esto ya lo hemos visto ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Aquí nos dicen Siete cosas para hacer Una cosita Para hacer Para cada día De la semana Y ojo Que hay cinco amigos Aquí Y nos dice Pues que hagamos Cinco cositas Como los amigos Pero el sábado Y el domingo Dice Haz algo Por una persona A la que quieras ¿Vale? Después te tienes que poner el tic Y después el domingo Dice Intenta hacer algo nuevo Nuevo hoy ¿Qué se te ocurre? Pues nada Y bueno Y después aquí está Pega un salto Como skype Por ejemplo Pues no te voy a decir Que huele Porque si no ya Y bueno Bueno Súperlo ¿Qué más tenemos por aquí? Vale ¿Veis como aquí tenemos A nuestros tres amigos Con sus tres gorritas diferentes Y cada uno Tiene su nombrecito Que hay que repasarlo Mini Todd Y Nano Muy bien Aquí Lo que tenemos que hacer Es encontrar El camino especial Que lleva A nuestros tres amigos ¿Vale? Será ¿Cuál será? El A, el B o el C ¿Vale? Aquí nada Trazar la ruta Y como ya os he dicho Cada uno de nuestros amigos Tiene la gorrita De diferente color Pues hay que hacer Una en color rojo Una en amarillo Y otra en azul De categoría Hay que pintarlas Vale ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tenemos? ¿Seis imágenes diferentes? Y que nos dicen Fíjate bien Y rodea las dos imágenes Que son exactamente iguales Muy bien Pues ahí lo tenemos Aquí lo que tenemos que hacer Es completar el puzzle Con las fichas Que tenemos Y aquí tenemos La imagen al revés Para verla Aquí pues bueno Podemos pintar Nuestro super traje A medida Nuestra super Caras a medida Y aquí nos podemos dibujar Totalmente a medida No, mentira Aquí nos dice Que vehículo Que vehículo Te gustaría tener Y te lo tienes que dibujar ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Tenemos que pintar A nuestros amigos Listos para la acción Aquí tenemos Los grandes solteos Mira Un ordenador De estos pequeñitos Ojo No, en realidad son dos O sea Una moto Un acantar Seis listos para la acción Que serían Pues bueno Vehículos Y dos Misión de Air ¿Vale? Serían Los solteitos Además de Si quieres Lo compras Claro Aquí tenemos Los patrú dibujos Y también Pues se ve que Soltean un set De Pues bueno Que tiene el platito El bol El vaso ¿No? Aquí para poder Para poder Conjuzar Y enviar El dibujo Y Vale Tiene que atrapar Al Al alcalde Y de camino Recoger las gemas ¿Cuántas gemas Has recogido? Pues lo tienes que ocultar aquí Que por lo visto Son cinco Y nada Aquí ya se acaba La revista Promocionándonos Otro pack de revistas Que se ve que Es un pack Que lleva dos revistas Y dos regalitos Que puede ser cualquiera De estos Parece interesante ¿No? Bueno pues ya lo tenemos Vamos a pasar A la despedida ¡Hasta luego! Para carabacito Pasa En la despedida Pues ya lo tendríamos ¿No? Ya lo tenemos Ya lo habíamos visto Todo ¿No? Ya lo hemos visto Todo Que guay Bueno probadores Si os ha gustado Dile un me gusta Si no os ha gustado Dile un me gusta Compartir el video Aparte en las redes sociales Seguirnos a nosotros En nuestras redes sociales Activar la campanita Para que no se les pase Ningún video Y hasta luego patrulleros Hasta luego patrulleros Jojojo Para Pasa Jojojo